ADOMINACIÓN Y BRUJERÍA Si tu mente está en un estado profundo de relajación, puede realizar muchas cosas que normalmente no haría. En un instante podrás canalizar toda tu energía psíquica y espiritual para poder hacer tu petición a nuestra amada niña blanca. Hoy Adivinación y Brujería te trae esta meditación y visualización con la Santa Muerte Blanca, para que interceda por ti y traiga a tu lado a quien tanto anhelas. 3. Busca un lugar cómodo donde nadie te interrumpa por unos minutos. De preferencia siéntate procurando tener la espalda recta y tus manos apoyadas a la altura de tus rodillas. Si se te dificulta estar sentado acuéstate procurando tener la espalda, piernas y tus brazos estirados y sueltos. Relájate y cierra los ojos. Aspira fuertemente llenando lo máximo que puedas de aire. Retén la respiración lo más que puedas. Después aspira fuertemente hasta vaciar todo el aire que hayas inhalado. Nuevamente aspira. Retén el aire y exhala. Nuevamente aspira. Retén el aire y exhala. Ahora visualiza una luz blanca arriba de ti. Su energía te tranquiliza y reconforta. Esta luz entra por tus pies y comienzan a relajarse. Siente como se van sintiendo menos tensos y esta zona se siente más relajada. Ahora imagina como esta energía sube lentamente por tus pantorrillas. Tus músculos se relajan al paso de esta luz por tu cuerpo. No olvides mantener tu respiración calmada. Disfruta de esta sensación de tranquilidad. Esta energía blanca sube ahora a tu entrepierna. Mientras esta energía pasa por esta parte se relaja. Toda tensión desaparece. Ahora sube hasta llegar a tu vientre. Siente como esta energía te relaja y te revitaliza. Esta energía sube por tu pecho. Siente el calor, la relajación y la paz que te brinda esta energía. Toma un momento para disfrutar esta sensación. Ahora esta energía sube por tus hombros y tu cuello. Siente como se destensan estas partes de tu cuerpo donde muchas veces almacenamos todo el cansancio y la pesadez. Siente como se aflojan los músculos de esta zona quitándote esa sensación de llevar un peso sobre los hombros. Relájate. Mantén tu respiración calmada. Ahora visualiza como esta luz blanca sube a tu cabeza. Los músculos de tu boca, frente y cabeza se destensan. Mantén tu respiración calmada. Imagina ahora como todo tu cuerpo brilla con esa luz blanca resplandeciente. Concéntrate solamente en tu respiración. Concéntrate solamente en tu respiración. Si un pensamiento se cruza por tu mente no le prestes atención y regresa a tu respiración. Tal vez no te sea posible poner totalmente tu mente en blanco. Es normal. Solo cuando un pensamiento se cruce por tu camino déjalo pasar y concéntrate en tu respiración. Ahora que estás en estado de relajación prepárate para invocar al Espíritu de la Santísima Muerte para que realices tu petición. Repite mentalmente después de mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Ser de Luz, te imploro me concedas los favores que te pido, hasta el último día, hora y momento que su Divina Majestad ordene llevarme ante su presencia. Muerte querida de mi corazón, no me desampares con tu protección. Ahora visualiza nuevamente una luz potente y refulgente encima de ti. Es una luz que te llena de paz. Poco a poco comienzas a distinguir la silueta de la Santísima Muerte. Cobrar forma en medio de la luz blanca. Su presencia te llena de paz. Puedes verla con su túnica blanca y ahora blancas. Háblale, preséntate ante ella. Ahora vamos a realizar tu petición. Puedes repetir mentalmente o en voz alta la siguiente oración ante nuestra amada Niña Blanca con toda devoción. Te ruego Santísima Muerte, yo confío en ti y en tu bendición. Por los poderes de la tierra, por la presencia del fuego, por la inspiración del aire, por las virtudes del agua, invoco y conjuro a la Santa Muerte. Por la fuerza de los corazones sagrados y de las lágrimas derramadas por amor, para que se dirijan a, menciona el nombre de la persona. Donde quiera que esté, trayendo su espíritu ante mí, menciona tu nombre y apellidos. Amarrándolo definitivamente al mío. Que su espíritu se bañe en la esencia de mi amor y me devuelva el amor encuadruple. Que, menciona el nombre y apellidos de la persona. Jamás quiera a otra persona y que su cuerpo es sólo a mí. Menciona tu nombre y apellidos. Me pertenezca. Que, menciona el nombre y apellido de la otra persona. No beba, no coma, no hable, no escuche, no cante a no ser en mi presencia. Que mis recuerdos lo aprecien, para siempre, por los poderes de esta oración. Mi niña blanca, Santísima Muerte gira y usa tu poder para alejar a, nombre y apellidos de la otra persona. De cualquier otra persona con quien se pueda encontrar en este momento, y si lo estuviera que me llame a mí. Menciona tu nombre y apellidos. Quiero amarrar el espíritu y cuerpo de, nombre y apellidos del otro. Porque la quiero amarrada y enamorada de mí. Menciona tu nombre y apellido. Deseándome como un sillo, menciona tu nombre y apellidos. Fuese la última persona de la faz de la tierra. Quiero su corazón prendido a mí eternamente. Que en nombre de la gran reina Santísima Muerte florezca este sentimiento dentro de, nombre y apellidos de la otra persona. Dejándole presa a mí 24 horas por día. Oh mi niña blanca, Santísima Muerte, hazte traerá, menciona nombre y apellidos de la otra persona. Para mí, pues yo a él lo deseo, y lo quiero de prisa. Por tus poderes ocultos, que, nombre y apellidos del otro. Comienza a amarme a mí. Di tu nombre y apellidos. A partir de este exacto instante y que él piensa solo en mí, di tu nombre y apellidos. Como si yo fuese la única persona del mundo. Que, nombre y apellidos del otro. Venga corriendo hacia mí, lleno de esperanzas y deseo. Que, nombre y apellidos de la otra persona. No tenga sosiego hasta que venga a buscarme, y vuelva a mí. Santísima Muerte, yo te imploro para que me traigas a, nombre y apellidos del otro. Que, nombre y apellidos del otro. Me amé mucho con su alma. Venga manso y como yo deseo. Yo le agradezco a la Santísima Muerte, y prometo siempre llevar su nombre conmigo. Oh, poderosa mi niña blanca, Santísima Muerte. Quiero de vuelta a mi amado, nombre y apellidos del otro. Que me entristece con su desprecio. Quiero que, nombre y apellidos del otro. Olvide y deje de una vez y por todas, todos los otros amores y a los que nos quieran apartar. Que, nombre y apellidos del otro. Sea desanimado y frío con otras personas, que desanime y sea frío con todas las otras mujeres, que cualquier otra mujer con quien esté, nombre y apellidos del otro. Se estrese con él, pele con él, y salga inmediatamente de la vida de él. Y le tome enojo, odio, aversión y rabia de él, y no se retracte de nada. Y que, nombre y apellidos del otro. Tome enojo, odio, aversión y rabia de cualquier otra mujer que ande con él, ahora, y que ellos terminen esa relación urgentemente. Que, nombre y apellidos del otro. Se sienta solo, humillado y avergonzado. Que él venga a mí, di tu nombre y apellidos. Pida mi amor y mi perdón. Oh, linda y poderosa santa muerte, que en este momento, nombre y apellidos del otro. No quiera más andar con nadie, ni con sus amigos. Que quede solo pensando en mí, y pensando cómo va a ser para hacerme feliz. Necesito mi niña blanca, una señal, una llamada telefónica, cualquier contacto para yo saber si, nombre y apellidos del otro. Piensa en mí y que me quiere, y me quite esa oscuridad. Que, nombre y apellidos del otro. Hable conmigo, que sienta que me echa de menos. Usted es fuerte y poderosa, traiga, nombre y apellidos del otro. Vencido a mis pies, para no más salir, y que venga corriendo. Que deje todo y a todos, y que solo piensa en mí, di tu nombre y apellidos. Linda y poderosa niña blanca, santísima muerte, que con su grande y fuerte poder, quite todas las barreras que están impidiendo que, él, me ame locamente y desea unirse a mí, nombre y apellidos del otro. Quiero a mi amado, amándome y admirándome siempre, que él no sienta más deseos sexuales por ninguna otra persona. Que sus deseos sean solo para mí, di tu nombre y apellidos. Que sus pensamientos, gentilezas y bondades sean solo para mí, que, nombre y apellidos del otro. Quiero mucho de verdad que yo, di tu nombre y apellidos. Me quedé con él, y se casé conmigo. Pero además, quiero que usted, linda poderosa Santa Muerte, al deje de, nombre y apellidos del otro. Todas y cualquier otra mujer, y que podamos ser felices juntos él y yo, que solo sienta atracción y deseo sexual por mí. Que él me llame por teléfono, desde ya y a todo instante. Que sienta nostalgia por mi persona, y que sufran lejos de mí, di tu nombre y apellidos. Para siempre, diciendo que me ama y que me quieres solo a mí, pidiéndome matrimonio a corto plazo. Gracias por el gran favor concedido. Prometo mi niña blanca, nombre y apellidos del otro. Tú entiendes que no puedes vivir sin mí. En este momento comenzarás a descartar tu orgullo. En este momento tú estás dispuesto a llamarme. En este momento estás pensando en mí, di tu nombre y apellidos. ¿Vas a tratar de resistir? No te resistas. Sí, tu nombre y apellidos del otro. No me llamas ahora, me vas a llamar más tarde. Pero ahora tú puedes estar seguro de que me llamarás. Tú entiendes que estás enamorado de mí, y no puedes estar sin mi presencia. En este momento tú piensas en mí, nombre y apellidos del otro. Invoco a los tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, para iluminar tu corazón y deshacer cualquier duda. Lo que Miguel expulsará cerca de ti el espíritu del mal, todas las influencias del mal. Gabriel para anunciar a ti, nombre y apellidos del otro. Mi nombre, di tu nombre y apellidos. Que soplen al oído la palabra amor y te acuerdas de mí, di tu nombre y apellidos. Anuncio a su ángel de la guarda, Rafael, que utiliza en el bálsamo curativo para sanar la desconfianza que se ha desarrollado en tu corazón, y para mantener abierta la cicatriz del amor y el deseo para mí, di tu nombre y apellidos. Que así sea, con todo mi amor, mientras realizo esta oración él tendrá un impulso irresistible de llamarme. Cederá lo que estoy esperando por ti, amén. Gracias mi niña blanca, amén. Ahora vamos a despedirnos de la bendita presencia de la Santísima Muerte. Gracias Santísima Muerte por escucharme, por tu protección y por estar aquí conmigo, escuchando mis súplicas. Aprovecha ahora para agradecer de antemano por traer a esta persona a tus pies, y haz la promesa que estás dispuesta, o dispuesto a cumplir por este milagro. Despídete de nuestra amada Santísima Muerte, háblale con tu corazón, deposita en ella tu fe y esperanza en que ella te ayudará. Gracias Santísima Muerte Altísima Muerte por la Adulja Acción Muerte por la Azulja Salta Puerta Amén CERA Ahora visualiza como la imagen de la Santísima Muerte se funda nuevamente con la luz blanca. Esta luz se hace cada vez más fuerte, hasta que estalla en un gran resplandor que deja tu cuerpo y el lugar donde estás lleno de luz, paz y tranquilidad. Disfruta esta calma, aspira fuertemente hasta llenar lo más que puedas tus pulmones y reten la respiración. Ahora exhala lentamente por la boca. Ahora comienza a mover lentamente tus pies. Mueve tus brazos, manos y espalda. Si lo deseas puedes estirarte lentamente. Ahora mueve lentamente tu cabeza. Abre lentamente los ojos. Gracias por ver este video. Puedes realizar esta meditación las veces que quieras. Puedes realizarla a cualquier hora del día. Recuerda que puede ser de gran utilidad. Sin embargo podría ser el caso de que la persona que amas sea víctima de un amarre por otra persona. O tal vez tienes cerrados tus caminos en el amor. Puede haber muchas causas que pueden alejarte de esta persona. Si a pesar de realizar la meditación y la oración de este video no ves resultados. Te recomiendo acudir a una consulta espiritual con una maestra o maestro. Pactado y con amplia experiencia en las ciencias ocultas. En adivinación y brujería estamos para ayudarte. En la descripción de este video te dejamos una promoción. Para que no dejes de consultarte con nosotros. No olvides darle like, suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video. Déjanos en los comentarios tus experiencias al realizar esta meditación. Y que otras oraciones, rituales y meditaciones te gustaría que realicemos más adelante. Adivinación y brujería al whatsapp más 52 55 28 95 63 78. Contactanos y se parte de la auténtica brujería y magia.